Con Prensa Libre yo viví la firma de la paz en Guatemala. Yo viví la firma del TLC con Estados Unidos. ¿Y tú, qué has vivido con Prensa Libre? Prensa Libre, desde hace 60 años, trabajando por un periodismo independiente, honrado y digno. El Talent Tour 2011 en el Colegio Campo Verde se llenó de alegría. Varios participantes demostraron sus habilidades y talento en la rama musical. El Talent Tour 2011 en el Colegio Campo Verde se llenó de alegría. El Talent Tour 2011 en el Colegio Campo Verde se llenó de alegría. Hola, mi nombre es Lucía y estoy aquí en Campo Verde participando en el Talent Tour porque me gusta cantar, amo la música y quisiera darme a conocer por mi talento. Si mis ánimas fueron en vano, se inspiran yo te amé demasiado. Como yo, como yo, nadie te amado. Si me faltas tú, no las puedo repetir. No las puedo pronunciar, el campeonato me lloran los recuerdos. Tal vez ya no esté lo que hiciste en mí, pero aún así te puedo encontrar. Camina junto a mí. Hola, soy Marcos del León y participé en el Talent Tour para demostrar mi talento y las canciones que yo he escrito. Yo soy Sofía Mejía, soy Campo Verde y pues estoy motivada por estar con mis amigos y divertirme y cantar las canciones de mi amigo. Un desgarrador es decir que llegó el día en que no olvidarte es una buena salida, pero será mejor pensar con el corazón hecho pedazos. Yo me vi que para esta hora he llegado, aunque me ha gustado creer, entre sus planes para hoy me confío. ¡Gracias! ¡Gracias!